Yo ningún tipo de audiencia porque la defensa planteó una reposición de la reposición que había sido planteada porque la defensa señala que el juzgado debió correr traslado del escrito para sustanciar de esa manera la reposición. En cambio el juzgado había señalado una audiencia y por ese motivo la defensa ha repuesto el señalamiento de esta audiencia de reposición. Básicamente se produjo una reposición de la reposición. ¿Y para cuándo esta primera audiencia de reposición, cuándo se estaría sustanciando? Bueno, el martes señaló el juez para que se sustancie esta última reposición. Luego de esa reposición tenemos que tener en cuenta que es con apelación en subsidio. Si la reposición es rechazada, él se elevaría a cámara y luego de que baje a cámara ahí recién se estaría sustanciando la primera reposición. Entonces hasta que no se resuelva esta última reposición no se va a poder tratar la primera que ha sido planteada. Con todos estos recursos que viene planteando la defensa, doctor, ¿llegaríamos al mes de julio, al momento en el que Ericko Galeano ya jure como senador? Y es hacer una prognosis que no sabría decirte sinceramente. Pero teniendo en cuenta los plazos procesales, ¿cómo se van dando la resolución de los recursos? Y podría darse la situación, pero como te digo, sería especular de mi parte. En el caso que él llegue a jurar ya en la Cámara de Senadores, ¿sí ya se tendría que pedir nuevamente su desafuero, doctor, o para ustedes, para este proceso, él ya fue desaforado? Bueno, para nosotros en este proceso él ya fue desaforado. Ahora, como te digo, tenemos primero muchas cuestiones previas que tratar antes de despedirnos sobre los demás temas. Primeramente tenemos que despedirnos sobre los incidentes que han sido planteados por la defensa, ¿verdad? Que es de incompetencia del juez y de falta de acción. Bueno, entonces, primeramente vamos a ir paso por paso. Todavía no nos vamos a adelantar en decir qué postura vamos a asumir respecto a los nuevos fueros que él vaya a hacer investido. En el procedimiento, y bueno, vamos a volver a estudiar, a escuchar a ellos, lógicamente a la Fiscalía, y ver si el juzgado se mantiene o no en esa postura. ¿Y cuál es el agravio en síntesis? Porque al final es escrito y oral, doctor. Bueno, en realidad yo no puedo hablar de cuál es el agravio del segundo recurso de reposición. El primer recurso de reposición, ellos plantean de que la defensa sostiene de que el recurso de reposición debe ser sustanciado. ¿Qué quiere decir sustanciado? Debe ser corrido a las partes en forma escrita para que esos escritos lleguen al juzgado y el juzgado de la lectura de los escritos quite un autointerlocutorio. Eso es lo que expresó la defensa en el primer recurso de reposición. El juzgado dictó esa providencia sobre la base de que entendió en su momento de que eso tiene un trámite oral, como es lo que le expliqué. Ahora, este nuevo recurso de reposición le invita otra vez al juez a que revea esa postura, y eso recién vamos a estudiar el martes. Yo no puedo dar adelantado. ¿Rever que sea oral o escrito? Claro, rever que sea oral. Acá ellos sostienen de que el juez tiene que cambiar de criterio para que eso sea en forma escrita. Para que la gente entienda. ¿No tiene relación con la oposición de que él se la haya imputado y se haya admitido la imputación por lavado? Claro, esa discusión va a ser después, seguramente, conforme a lo que el juzgado resuelva, y como viene con apelación en subsidio, eso significa que va a ir al superior, al tribunal de apelación, para que el tribunal de apelación deje sentada la postura con relación a ese procedimiento. La audiencia de estudio de medida cautelar está aplazada por el primer recurso de reposición planteado. Así es. Luego recién usted va a resolver el recurso que fue planteado contra la providencia porque tuvo por recibida la imputación. Conforme a cómo se resuelva, sí o sí, lo tenemos que hacer esa audiencia en algún momento dado. Ahora, la forma en que la vamos a hacer es previa discusión de estos recursos de reposición que uno ya tenemos fijado para el martes. En realidad que hay uno nomás ahora, que es el más inmediato, que es el que ellos sostienen de que tiene que ser en forma escrita. Ahora, ¿la Cámara de Apelaciones puede ser recusada, ir a la corte y así sin fin? Eso no te puedo opinar, Blanca. Doctor, ¿recuerda algún caso similar donde se plantea reposición de la reposición? Nosotros lo llamamos chicana de la chicana, pero en términos jurídicos. Claro, yo no puedo referirme a ese epíteto tuyo. No quiero opinar de algo que está a mi cargo. Yo dejo que ustedes quiten sus conclusiones. Mi función es dar solución jurídica y permitir que esto avance. El espíritu del juzgado es avanzar y darle respuesta a todos los planteamientos, tanto de la defensa como de la fiscalía y en tiempos cortos conforme a la ley. Y estamos actuando así. Doctor, ¿la fiscalía ya respondió las excepciones que se plantearon? No, 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 no respondió. No, hasta ahora no. Pero no sé, luego hay que ver un poco los plazos, cómo está con todas estas interposiciones de recursos. Pero en el juzgado no hay nada todavía. ¿La fijación de la audiencia para el Marte, doctor, se hizo vía providencial? La fiscalía, claro, claro. O sea, hace vía providencial, se sube a la web. Bueno, ellos ya se notificaron por escrito, sus firmas ya están. Incluso yo no sé si les comentó el fiscal, porque vi que estaban hablando con el fiscal. Los propios abogados defensores que estuvieron los dos luego presentes expresaron su compromiso de venir a participar de esta audiencia a vida cuenta que ellos sostienen que no tienen que venir. porque ellos dicen que tiene que ser por escrito. Y ahí es en donde básicamente tuvimos una charla, no hay que, tuvimos una charla informal entre los profesionales del derecho que allí estábamos presentes y el juzgado exhortó a que permitamos que esto fluya. ¡Gracias!